Chicos, estamos aquí en directo desde el Madrigal, si lo creen, van 2 a 0, primer tiempo, están remontando todo lo que se puede y el Liverpool no aparece, el club tiene que hacer cambios, espera Díaz, espera Henderson en la segunda parte, vamos a ver si puede balancear el partido de momento, 2 a 0, minuto 45 de partido, va a comenzar la segunda parte, es una fiesta el puto Madrigal, estadio, estado en la Bombonera, estado en el Bernabéu, estado en el Barça, estado en Anfield, pero esta es una puta fiesta, la verdad es que esta gente se lo merece, el partido que le está dando su equipo, pero nosotros necesitamos que club haga cambios y que nos meta en París, porque para eso estamos aquí, vamos a ver si remonta, mira esa fiesta tío, medio tiempo y la gente sigue cantando, o sea, esto solo lo he visto en Anfield, solo lo he visto en finales del canto, vamos a ver que pasa en esta segunda parte, esperamos a Luis Díaz, esperamos a Henderson, el Madrigal se lo cree, la gente del Diarreal se lo cree, y vamos a ver si le sale tanto, de momento lo vamos a hacer, nos vamos al tiempo extra, esto es una puta fiesta.